Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo porque te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Y a los que queremos nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú dices ni siquiera, tú dices ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí Y es por decir que yo vivo soñando Volvera y gozar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se quedan con tanto dolor Por ti Ya no canto al amor Ni te acuerdas de mí El grupo que nació con calidad La supremacía Somitera De Felipe Revilla En la vida siempre suele suceder Y a los que queremos nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú dices ni siquiera Tú dices ni siquiera Tú dices ni siquiera Tú dices ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por decir que yo vivo soñando Volvera y gozar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se quedan con tanto dolor Por ti Ya no canto al amor Ni te acuerdas de tu amor Ni te acuerdas de tu amor Ni te acuerdas de mi De mi De mi No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo